Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Lucas San Martino, coordinador de entrenación del club Villa Pearson, que fue fundamental para una pronta recuperación del club el año pasado, nos contó cuáles son los objetivos que tiene la disciplina que enseña y detalles del mal momento que pasó. Acá vienen chicos desde los 3 años, a partir de los 3 años hasta los 99, hasta que puedan nadar, todas las edades, el medio acuático es un medio fabuloso para hacer deporte. Y la idea es que todas las edades, la mayor cantidad de gente posible pueda disfrutar del agua. Nosotros ahora estamos empezando nuevamente después del cierre que hubo en la institución. Ahora estamos de vuelta reflotando todo lo que era la parte competitiva. Vamos a empezar a darle más hincapié ahora, digamos. ¿Por qué se cerró el club el año pasado? No, hubo un problema interno dentro de la institución con gente que era la gente de fútbol, que es bastante largo y complicado de resumirlo, pero básicamente se quisieron quedar con el club por vías ilegítimas. ¿Cómo hicieron para recuperar el club? ¿Con qué apoyo contaron ustedes? Bueno, fue un grupo de socios que le puso el pecho a esta situación y en realidad por los mecanismos legales, todo por los mecanismos legales se recuperó y se puso en su lugar donde tenía que estar el club realmente. Si bien se tramitó toda la habilitación, que no estaba habilitado, pero básicamente fue un grupo de socios que hizo un esfuerzo terrible para que esta gente no se quede con el club por vías que no correspondían. Tuvimos el apoyo de muchos clubes y gente que nos conoce. Nosotros estamos acá hace muchísimo tiempo y la verdad, mismo los vecinos se han solidarizado. Fue una situación que nunca se había vivido en este club y por suerte ya es pasado. Digamos que está todo en orden ahora.